¡Arriba! ¡Arriba! Hay una trampa ¡Para acá! ¡Ajudo! ¡No, moría más! ¡Lo mataste! ¡No puedo creer! ¡Me dio, me dio! ¡Tiene acá, bro! ¡No! ¡No! Quedaron afuera las cosas, ¿eh? No me importan las cosas, mientras estés vos... ¡Tengo un gancho, cabrío! ¡Con 10 susens! ¡No te puedo creer cómo lo maté, amigo! ¡Los dos! ¡Le hice la... ¡La loquita! ¡Bleh! ¡Ya le he caído un tiro! ¡No! ¡No! ¡Tengo 6 para de coer! ¡No! ¡Tengo todas! ¡Viste! ¡La que me ha caído! ¡No! ¡No! ¡No me ha caído! ¡No! ¡Un! ¡Arriendo! ¿Vos tenés mío, no? Sí, tengo el 3. ¡Hay una cara, eh! Uy, se la re puso Uy, se me creo que queda malo, bueno Uy, lo voy a reír No puede Yo se reíen, eh Sale abajo Si, si, lo tiene Fue el RPE, amigo Ah, lo tiene, lo tiene Vos tampoco ves No se vale Esa es la re cargosa el compa Vuelve re para atras, hijo de puta Vuelve re para atras, hijo de puta Bueno, no le entraba una bala Joder, te vio encima Espera que rompe la construcción así podes Nasi Nasi Nasi